Buenas tardes, aquí está Cristian Acosta y estamos aquí con Powerful Inc. en el torneo de Polo Event en Escasio de la Arizona. Aquí tengo una señorita linda que acabo de conocer, es colombiana. Y aquí estamos con señorita Nieto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí en este evento, representando a Colombia. Pues va representando, apoyando a Colombia. Apoyando, exactamente. Que va representando, apoyando a Colombia. Y este es tu primer año que atiendes este entornamento? Sí, 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 estamos acá porque tenemos unos amigos colombianos que son parte del equipo. ¿Quiénes son? Son Diego Flores. I love Diego. Y aparte que Diego es el veterinario de la casa también. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre es? Diana Prieto. Un placer de conocerte y soportando a Colombia. Apoyando a Colombia. Gracias.